¿Qué son las nuevas normas relacionadas con la actividad por cuenta propia? Las nuevas normas relacionadas con la actividad por cuenta propia comprenden dos actividades que pueden estar relacionadas con estos rumores, pero ninguna de las dos implica que esa actividad no se pueda ejercer. Una actividad tiene que ver con la exhibición cinematográfica, que implica un espacio público por cualquier soporte, dígase. La actualización comprendió el ámbito digital, en el sentido de que esa exhibición no es permitida tampoco por medios digitales, o sea, a través del soporte informático. Y ahí existe una actividad relacionada en un principio como la venta de discos, que por razones tecnológicas fue migrando hacia otro soporte, como puede ser la memoria, que todos aquellos que tengan la licencia, la autorización para ejercer esa actividad, la pueden continuar haciendo, o sea, siempre cumpliendo los requisitos que la propia norma instrumenta concretamente la suscripción, el vínculo a través de un contrato con la Agencia de Creadores Dramáticos, Audiovisuales y Musicales, conocida por sus siglas ACDAN, a través de la cual se canaliza un pago establecido, una tarifa que está establecida, para la remuneración a los creadores que puedan estar incluidos en esos materiales que se intercambian. Una regulación que proviene de las normas anteriores, o sea, no se está regulando nada nuevo, sino que lo único que se acotó al ámbito digital, pero en el ámbito de la exhibición pública cinematográfica. Uno tiene que ver con la copia en memoria, que es un acto de reproducción, no es para nada una exhibición pública de una obra.